Tendrán cierto cuidado al tratarlo en lo cotidiano, pero harán como si nada tan, tan especial hubiera pasado. Disimularán. Cuidarlo y sobreprotegerlo solo traerá debilidad y aumentarán su fragilidad. No lo subestimen. La compasión hiera a las personas que más lo necesitan. No le demostrarán su bondad, pero serán bondadosos. No le demostrarán su amor en exceso, pero lo amarán más que nunca. Tampoco lo ayudarán.